No va a ser un sol para ti, si serás para mí, si queremos amarnos no dejarlo, no se va a ganar, no se va a ganar, ¿quién va a estar aquí? Muchas gracias. Vamos todos. Vamos todos. A ver esas palmas, todos de pie, no me oigan, no me oigan, no me oigan la voz. Todos de pie, todos de pie, vamos, no sean mavos, vamos, todos de pie a gozar. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía y para qué llorar, pa' qué si solo una pena se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida. Vamos a vivir la vida hoy. Vamos, fíjate. Vamos a vivir la vida hoy. Vamos, fíjate. Eso, mi gente linda. Voy a vivir el momento. El momento es ahora. Para entender el momento. Para entender el destino, voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. Y para qué si así es la vida hoy. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hoy. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hoy. Vamos, fíjate. Hola. 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 La bailar, vivir, vivir, la, 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 la. ¿No lo hacemos? La bailar, vivir, la, 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 la. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que le doy un aplauso a todos! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 Bueno, esta fue la canción que me hizo famoso en México y en muchas partes de Latinoamérica y Estados Unidos ¿Perdón?